y bienvenidos a un vídeo más de cocinando con nancy ahora les voy a hacer a mis niños para que almuercen pechugas empanizadas aquí ya tengo las pechugas el de ayer las deseché los condimentos como podrán ver aquí tengo dos huevos para empanizar las pechugas aquí tengo empanizador y aquí tengo brócoli y ayote para hacerles así a vapor y en la refri ya tengo el arroz blanco después se los enseño bueno amigos vamos a hacer las pechugas empanizadas bueno amigos ahora voy a hacer las verduras le voy a echar un poco de cebolla picada un poco grande aquí a mis niños les gusta mucho el brócoli así como lo voy a hacer le voy a hacer las pechugas le voy a hacer las pechugas ahí están las verduras amigos como podrán ver ahorita le voy a echar un poco de sal de cebolla un poquito esta sal de cebolla trae sal ya no utilizo más sal solo eso un poquito de aceite un poquito de cebolla y ahí lo dejo amigos lo tapo y que se cocine a vapor bueno amigos ahorita voy a hacer las pechugas empanizadas aquí tengo el huevo ya batido ahorita le voy a echar a las pechugas para empanizarlas ya tengo aquí el sartén caliente le voy a echar un poquito de aceite un poquito de aceite para dorar las pechugas aquí les estoy echando el huevo y aquí les estoy echando el empanizador ahorita les enseño aquí está bien calizada como podrán ver fácil y sencillo le gusta a los niños mucho aquí está la otra aquí está la otra estoy encanizando la otra estoy encanizando la otra con tres plásticos de ahí voy a ver A mis niños les encanta empanizada, con arroz o vegetales, les gusta con espagueti y se le eche a las pechugas doradas, que les eche salsa de tomate y queso mozzarella. Ahí esta, dorándose, del arroz lo hice ayer, ahí esta para acompañarte. Termino de cocinar las pechugas empanizadas y regreso amigos y les enseño el plato. Bueno amigos, gracias por acompañarme en un video mas de cocinando con Nancy, así es como quedo las pechugas empanizadas, el arroz, como les habia dicho ya lo habia hecho ayer en la tarde y brócoli y calabaza. A mis niños les encanta eso, espero que les guste y lo hagan. Gracias y bendiciones, no olviden suscribirse, darle like y su comentario. Bye!